bueno estamos acá con los grandes artistas del teatro colón y ese es el coordinador que se tiene que preparar está palestrado porque si no no se trabaja en el colón viva lo técnico del colón dale que sí dejo de posearme cosas que me van a rajar a la mierda está acá Hernán Sánchez está acá habla mal de mí pero está acá cállese salvadores lo ven está acá de qué lado está estamos en el mismo lado nosotros reconocerlo que estamos en el mismo lado él es muy 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 didáctico pero siempre dice no como decía el maestro boni como decía el otro toda la gente que nunca conoció la puta fuera del repertorio